El domingo en la arena Coliseo, de hoy en adelante Solino, soy 100% técnico. Señoras y señores, una cosa si podemos concluir, no nos gustaría estar en los zapatos de místico seminalista, porque los técnicos lo odian y los rudos no lo soportan. Vaya forma como la que están terminando ahora las cosas en esta confrontación, en este que ha sido el turno super esterar, en este escenario la monumental Arena México, divorcio definitivo ya entre místico y los hermanos Casa Leonardo. Yo también me quedo con que Volador le dijo Naco a místico, vámonos a ver qué vamos a tener la próxima semana. Próxima semana, viernes 9 de abril en punto de las 20.30 horas en el recinto sagrado de la lucha libre, entre la Arena México se presentan místico, seminadista, terrible, sagrado, felino, sin máscara, hijo del fantasma, máscara dorada, dragón rojo junior, negro, 4.40 casas, y todas las figuras de la lucha libre con la calidad asegurada del Consejo Mundial de Lucha Libre. Viernes 9 de abril, 8.30 de la noche, Arena México. Bien, señoras y señores, pues a nombre de todo el equipo de profesionales que ha llevado esta transmisión a nombre de Alberto Guerra Guerrita en la producción general, Salvador Núñez López en la dirección de cámaras, en el palco Leo Riaño, ya nos vamos. Vámonos recio, señoras y señores, un placer, saludos a la República Mexicana, corre de control, me despido, 12-12, cambio y fuera. Miguelito Linares, poeta de Costco. Gracias, un saludo cordial para toda la afición, ánimo, arriba corazones. Señoras y señores, con esta repetición y a nombre del doctor Alfonso Morales, su servidor Leobardo Magarán, rudísimo de cinco estrellas, se despide, nos vemos la próxima, mismo canal, mismo horario, arriba los rudos. 810, un grito de libertad. ¡Puede confiado! 1910, la gesta revolucionaria. 1933, el origen. Consejo Mundial de Lucha Libre. Orgullosamente mexicano. ¡Puede confiado! 1910, la gesta revolucionaria. 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 Gracias por ver el video.